El CESA, Sistema de Educación Superior de Antioquia, ya cuenta con 18.000 jóvenes inscritos en todo el departamento y la mitad de ellos ya se encuentran estudiando. Una iniciativa del gobierno departamental que ahora acoge a otro grupo poblacional, como a los dignatarios comunales de Antioquia. Ya están empezando, más de 14.500 ya, después de inscribirse, ya están matriculados y empezaron a estudiar en el CESA. Pero no nos quedamos ahí y hemos abierto y hemos consolidado y ampliado una línea para que los miembros de la Junta de Acción Comunal también puedan cada vez más acceder al CESA. Y por eso, en principio abrimos 500 cupos, después hablamos de esos 500 cupos a 1.000 cupos adicionales y esperamos con esto dar, digamos, el primer paso en el CESA para los comunales. En esta ocasión, los comunales podrán capacitarse en cursos que afianzan sus conocimientos para que realicen bien su labor, ahora de la mano de la educación. Lo que viene es extraordinario, viene la cátedra comunal que esperamos consolidar para el primer semestre del año 24 y dentro del CESA la convocatoria para el semestre 24-1, es decir, el primer semestre del año 2024, en donde tendremos muchos más cupos para la Junta de Acción Comunal. Son 1.000 cupos que abre el departamento para todos los dignatarios comunales en cursos y diplomados virtuales en las cuatro instituciones de educación superior como la Universidad de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia, el Instituto Jaime Isaza Cadavid y el Instituto Universitario Digital de Antioquia. En el Centro Estadio Estadio Atlántico de Antioquia En el CESA Gracias.